To my mother, high like summer, yeah I'm making you sweat like that, break it down. Y qué mejor manera de desestresarse y pasar un momento realmente increíble que hacerlo en uno de los conciertos de nuestro queridísimo Harry Styles. Obviamente todo esto enloquecido al ARMY y en las redes sociales no se habla de otra cosa, asegurando que esto podría ser la confirmación de una colaboración entre nuestra boy band favorita y nuestro solista favorito. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos... Increíble, BTS se roba la atención en pleno concierto de Harry Styles. Así como lo escuchas, los mismos chicos compartieron un video y fotografías del evento en su cuenta de Twitter y como era lógico imaginarse, ARMY enloqueció con la noticia. Y es que para aquellos que no se hayan enterado, resulta que BTS se encuentra en este momento en la ciudad de Los Ángeles. Y para disfrutar al máximo su estadía en este mágico lugar, los chicos asistieron al concierto Love on Tour de Harry Styles, disfrutando al máximo y cantando a todo pulmón cada uno de los temas. En un video compartido en sus redes sociales muestran a todos disfrutando de la presentación. En el video se alcanza a ver a Taehyun, mejor conocido como B, Jimin y nuestro queridísimo Golden Magnet, nuestra galletita Cookie o Jungkook, cantando a todo pulmón. Además, se le ve a todos utilizando esas máscaras faciales con la intención, obviamente, de cuidarse debido a la pandemia en curso, mientras disfrutaban de la música. Como era lógico imaginarse, los fans de inmediato recurrieron a las redes sociales para hablar sobre lo sucedido. Muchas de las personas comentaron que los chicos habían robado la atención del show. Alguien dijo, la persona que está detrás está grabándolos a ellos en lugar que a Harry Styles. Alguien más dijo, me encuentro tan celosa. Todos tuvieron la oportunidad de ver a BTS así de cerca. Alguien más comentó, las personas que están a su alrededor están más emocionados de verlos a ellos que al propio Harry. Bueno, mientras que la gente comparte su opinión, te comento que el propio Harry Styles notó la presencia de los chicos e incluso les dio un hola desde el escenario. Lo que hizo que la gente de inmediato empezara a especular sobre lo que esto podría significar. Obviamente, para muchos, tan solo se tratan de unos talentosos jóvenes asistiendo al concierto de otra gran celebridad. Sin embargo, para algunos más, esta podría ser la confirmación de que entre Harry Styles y BTS está sucediendo algo. Y me refiero a una colaboración. Recordemos que tan solo en el mes de octubre, Jungkook lanzó su propia versión del tema Folding de Harry Styles, logrando muy buena aceptación de la gente y consiguiendo batir un récord con el solista coreano con el mayor número de vistas alcanzadas hasta el momento. Pero bueno, mientras que sabemos exactamente cuál fue la razón para que nuestros talentosísimos chicos se encontraran en este concierto, por último, te digo que otra de las celebridades que también estuvo presente y estuvo a escasos centímetros de BTS fue nada más y nada menos que Lizzo. Para aquellos que no lo recuerden, en el pasado Lizzo había tenido ciertos roces con el ARMY. Esto después de que dijera que todos los miembros de BTS le parecían sumamente agradables y que le gustaría acostarse con cualquiera de ellos. Lo que a algunas personas simplemente no les pareció, diciendo que este comentario era inapropiado e incluso podría considerarse acoso. Aún así, a Lizzo simplemente no le importó y compartió algunas fotografías al lado de los chicos. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto, qué significa todo esto y sobre todo, ¿crees que realmente exista la posibilidad de que en algún momento Harry Styles y BTS hagan algo juntos? Me encantaría saberlo. Pero bueno, mientras que vemos qué es lo que realmente sucede, hay que estar muy atentos al día de mañana a ver qué es lo que nos prepararon para los American Music Awards. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!